Mira como se esta comiendo sus caragotas Esta sabroso Dicho Tiene barba Esta sabrosa la pasta con caragotas Era bonito que Dayana viera eso Saluda Esta sabrosa Mira la cámara Saluda a la gente que te están viendo Hola gente Estoy comiendo Así se colocan los niños venezolanos cuando comen caragotas con pan Es que tomé caragotas Mira comete eso Miren Pasta con caragotas Falta del queso y la mantequilla Esta sabrosa Mándalo un saludo a la gente Saluda a la gente Hola gente Hola gente Hola gente Hola gente